Bellísimo el tema, recién la gente de producción, bellísimo el tema. Son las últimas horas de esa vida en Argentina, ya vamos a seguir la charla, pero quiero que te lleves este aplauso, este servor. Y tomame, Pablito, por favor, que se ilumine todo el teatro, porque hay gente de todas las edades. Hay pequeñas, hay medianas, hay más grandes, y hay gente de otro sexo también. Bien, digo, arrastra multitudes sin ir a un target en particular, sino universal. Te invito a que nos sentemos, señor. Gracias. Con el permiso de ustedes, ¿eh? Me han dicho que eres un campeón jugando el golf. No, me gusta, me entretiene mucho. Me entretiene mucho lo que siento mucha libertad. Cuando estoy ahí, entre los árboles, el verde de esa grama cuando lo vas caminando, en el lago, y estás ahí midiendo el viento, la distancia, y golpeando una pelotita, que parece una tontería, pero es un ejercicio muy bonito. A mí me relaja mucho. Empecé a practicarlo hace como nueve, diez meses, un año, y me encanta. Y le recomiendo a todo el mundo que juegue el golf golf. Pero aparte de eso, haces ejercicio, sos una persona metódica, disciplinada, ¿no es cierto? Y lo haces con placer, no solo para mantenerte bien, sino porque te hace bien. No, me hace bien, me hace bien mentalmente y físicamente hago otras cosas también. Hago, me gusta el básquetbol, que lo juego con mis hermanos, me gusta el tenis, hago gimnasia, la alimentación también. No es que me privo de cosas, pero cada vez que quiero comer, como lo que quiera. ¿Qué te gusta comer, por ejemplo? Helado de coco. Me gusta, mato, por el helado de coco. Me gustan todos los dulces. Mucha gente te lo quiere traer, me parece. ¿Sabes qué? Las facturitas me matan. ¿Ah, sí? ¡Oh, Dios, qué pecado! ¿Y en el almuerzo, en la cena, rural, tranquilo? Sí, no, en la cena, sí, lo que sea. Como de todo, de verdad. Lo que pasa es que no mezclo, no mezclo carbohidratos y proteínas, trato de dividirlas. Y con eso, pues me mantengo, sobre todo cuando tienes que estar liviano en una gira, pues ahí mantendría una dieta. ¿Qué cosas tenés como asignatura pendiente, que te faltan hacer, que te gustaría hacer, que no has hecho todavía? No, me faltan hacer muchísimos discos, películas, seguir trabajando en mi mercado latino siempre, principal, y luego expandirme a otros mercados. ¿Qué no he hecho? Pues de repente he hecho canciones en inglés, pero no he hecho un disco completo en inglés, cosa que voy a empezar a trabajar. Llegar a otros países en los que no he llegado todavía, hacer más vídeos y mejorar, tratar de mejorar como profesional y como ser humano todos los días. Un cantante romántico por naturaleza, ¿no es cierto? Sí, a mí me gusta... yo creo que soy romántico, yo... me gusta la caída del sol, me gustan muchísimas cosas. Miro esos detalles que quizás el trabajo hace que vayas tan rápido que no te paras y te detienes. Que no puedes reparar en eso. Perdón, no, es claro, no te detienes a ver esas cositas que son maravillosas. Sí. Pero... pero sí, yo creo que soy romántico. De una mujer, ¿qué es lo primero que reparas? Toda ella. Lo primero que le miro son los ojos, yo creo que es verdad, es la ventana de la persona. Y luego la personalidad, ese carisma, eso que está en el aire, que está alrededor, que tienes química o no tienes química. Si la sientes a la persona o no la sientes. En cuanto tú conoces a alguien, ves si... si puedes tener algún tipo de relación con la persona, ¿no? ¿Sos demostrativo? Hay... hay... hay un ambiente aquí, ¿no? Entre la gente... Que es como... es cómplice de esta charla. Pero cuando hay una frase que dice Jayan, es como que se quiere enganchar un poco más. ¿Están contentas y contentos con este encuentro de Jayan conversando y cantando, que va a seguir cantando? ¿Sí? Bueno, muy bien. Este... vos sos digo, demostrativo en el sentido de que cuando algo no te gusta, se nota en tu cara. Sí, yo creo que sí. Yo creo que si me levanto por el lado izquierdo de la cama, se nota. Si me levanto por el derecho, si estoy de buen humor. Soy muy fácil de leer, creo. O sea, cuando sustenés el micrófono con la mano izquierda, porque estás de mal humor, ¿no? Ah, no, no me estoy protegiendo. Aquí no, 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 no me estoy protegiendo. No, en lo absoluto. Estoy muy cómodo. Hay una gira intensa, diríamos, un frenesí en tu carrera profesional como cantante ahora, recorriendo con este disco distintas partes del mundo, ¿no? Sí, voy a estar haciendo quizás no tan largas como las giras que suelo hacer, porque va a ser corta. Voy a estar en la preproducción también del disco. Produciendo el disco va a ser un poco difícil hacer una gira larga, pero creo que vamos a hacer un febrero, marzo, abril, alguna gira por el sur. También vamos a ir a México, Estados Unidos. Vamos a hacer dos o tres países y espero tener la suerte de estar en la Argentina también. Hablando del sur, hay un lugar bellísimo aquí en Argentina que es Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo, como le dicen también, el fin del mundo, que tal vez conocerá ya cuando venga. Pero en realidad es el principio de todo, ¿ok? Porque Tierra del Fuego es aventura, belleza y magia para disfrutar a pleno. Porque Tierra del Fuego es otro mundo. Dicen que es el fin del mundo. Pero en realidad es el principio de todo. Tierra del Fuego, fin del mundo, principio de todo.